Y que... Dos jugadores titulares de nuestro equipo en esa selección española En el próximo torneo jugaremos sí o sí El próximo torneo que será el mundial No creo que participemos en la Copa Confederaciones O sí, porque ya sabes que aquí en el FIFA es un poco rara Igual por ser finalistas de la Eurocopa Participamos en esa Copa Confederaciones No lo sé, lo veremos En fin, comenzamos el mercado Bueno, ya lo comenzamos realmente en el episodio anterior Ya nos pagaron de hecho una cláusula Tuvimos que renovar a Ruiz, si no me equivoco Y por aquí tenemos una venta La primera de todo este mercado que es de Brahim Y que se va al Wolfsburgo por 42 millones y medio Nos quedamos 38 para fichajes Y además tenemos una oferta por el Eisson De 101 millones del Borussia Dortmund Increíble que el Dortmund se puede gastar este dinero en un lateral Es bastante... Bastante curioso Bastante curioso y bastante increíble que se puede gastar ese dinero Como veis tenemos 243 millones Y un jugador en el centro de traspasos Que... bueno, pues... Es Jostin Ese jugador que es Jostin Que no puede venir todavía Y aquí tenemos a este portero Que este portero me lo encontré Es un jugador que tiene potencial para destacar Ha fichado por el club hace poco Es un portero irlandés Que juega en Norwich No sé quién es No es Riyan de Nadia Es un jugador que ha salido sin más Y tiene potencial para destacar Quizá lo fichemos cuando pueda Ahora mismo no es posible Quizá la próxima temporada Fichemos a ese jugador Tenemos aquí el equipo Ha habido cambios Y este es el nuevo once que vamos a tener esta temporada ¿Vale? Ya... Al menos de comienzo Este va a ser el once que tengamos Con Portedu en la portería Tenemos a Eleison Con Lezcano Umanzor Y Torres En defensa Copilara El Toro Y Ruiz En el centro de campo Y arriba Alex Adame Spectre Junior Y Pablo Este es nuestro once Para afrontar esta temporada Y este es el once suplente Con Elias en la portería Ángel Alex Vázquez Raúl Y Calabres en defensa Puyo Frank Y González En el medio Y arriba Eddy Pipino tercero Y Zapata Este es nuestro once suplente El resto de jugadores que no he nombrado Son reservas Y falta Justin Evidentemente Que está en el Bayern de Múnich Y que volverá algún día Tenemos torneos de temporada Tenemos un grupo Con Manchester United Juventus Y Chelsea Y sin más Yo creo que vamos a comenzar Jugamos en casa Contra United y Chelsea Fuera contra La Juventus De Turín Y tenemos Supercopa Tenemos Supercopa Como campeones de Copa del Rey Jugaremos la Supercopa de España Contra el Madrid Eh... Supongo que llegaremos hoy a ese partido Y lo jugaremos Jugaremos ese partido de vuelta De Supercopa Contra el Madrid Y... Bueno Creo que no hay mucho más que comentar Vamos a comenzar El episodio con este partido Contra el Manchester United Eh... Mercado En el que, bueno Tenemos varios jugadores Bastantes Bastantes jugadores en venta Aquí lo vais a ver Todos los jugadores que hemos ido fichando Eh... Están ahora mismo en venta Herrera Cruz Brahimi ya está vendido, ¿no? Y además los jóvenes que fichamos Eh... Que son Piñeiro Son Luis Felipe Barcock Iter Y por supuesto Un par de jugadores del filial No he mirado como vamos a espacio Pero quizá podríamos subir jugadores del filial Y ponernos también a la venta Tenemos 12 espacios Pues si hay jugadores en el filial Que espero que sí Los podemos subir a todos E ir vendiéndolos Vale, sí Vamos a subirlos a todos Lo voy a subir a todos, ¿vale? Los ponemos en venta Y... Bueno, pues vamos a... Vamos sacando más beneficios Vale, vamos sacando más beneficios Básicamente Uf Eh... Ya avisé de que quizá en esta temporada Iba a costar ya Más vender a los jugadores del filial Espero que no, ¿eh? Eh... Espero que no Pero podría ser Vale, vamos a colocar Todos estos jugadores transferibles Y... Nada, pues... Pues iremos sacando beneficios de ellos Eh... Como con todos los jugadores del filial, ¿no? Que hemos ido vendiendo Con el presupuesto que tenemos ahora mismo Nos debería dar para fichar a Justin Pero aún así yo no voy a fichar Nos debería dar para fichar a Justin sobrado, ¿no? Pero aún así no voy a fichar a jugadores Para sacar más beneficio, ¿vale? No de momento Vale, quizá ya en el mercado de invierno Eh... Sí que hagamos fichajes También os digo Es que fichar jugadores ahora Sí, seguro que hay jugadores con cláusulas bajas Eh... Hay jugadores que acaban contrato Que ahora se podrían fichar más baratos Pero... Eh... Creo que lo mejor es ficharlos en invierno Porque si fichas a un jugador en invierno Automáticamente el verano siguiente Puedes venderlo En cambio, si yo ficho al jugador ahora Hasta el verano siguiente no voy a poder venderlo Entonces... Creo que es mejor Fichar al jugador en invierno Y solo tienes seis meses en tu plantilla Creo yo Creo yo que es lo mejor Vaya Comenzamos Comenzamos la temporada O la pretemporada realmente Con un partido contra Manchester United en casa Mata, falla un penalti Y Ruiz marca el primer gol Ruiz que... Se pudo haber ido, ¿eh? Se pudo haber ido con ese pago de la cláusula que hubo Espectra Junior hace el segundo Vale, comenzamos dos a cero Ganando a United No está United con todo, pero bueno Ruiz que se lesiona Y Espectra Junior marca de penalti el tercero Tres a cero y lesión Ya empezamos, tío Primer partido de pretemporada Y lesión Lesión espero que leve Espero que leve Tres días Vale, es leve Y pues en el club Iter, Barcock y Ángel Martín Que le decepcionan los tarde desde el inicio Hombre, Iter y Barcock Estáis transferibles No, no hay sitio No tenéis sitio en este club Vuestro sitio está fuera Y espero recibir ofertas para sacarlos Ah, no Pues el primero que recibe oferta es Márquez Hasta 145 podemos pedir Pues 145 voy a pedir Ahí está Aquí lo de Ruiz, ¿eh? Aquí lo de Ruiz Que bueno, ya tiene cláusula de 300 millones Ya no hay que preocuparse de nada Absolutamente Recuperado Raúl Que llegará evidentemente a la Supercopa Y partido contra la Juventus Deberíamos ir Sí, vamos a ir con los suplentes Pero me va a tocar cambiar a Raúl Porque está Tocado Está bastante tocado Vale, bien Pues cambiaremos esto para este partido Lo volveremos a poner para el siguiente Raúl Pero no jugará Jugará quizá a las semifinales No lo sé Juventus Reus Vamos a por el segundo partido De este torneo Hemos ganado el primero en casa Este segundo fuera No creo que lo ganemos La Juve con Son Y Dele Alli No sé Le gusta fichar jugadores del Totens Me parece Se ha lesionado Pinsoglio Le han sacado roja directa a Puyo Curioso En un partido amistoso de pretemporada Que le saquen roja directa Que no sé No sé, no veo la necesidad Y ojo Porque embarca Hazard Minuto 89 Después de que Divala en el 88 Falla un penalti Ganamos Vale Hazard por cierto que está Sí Hazard está en el banquillo de los suplentes Porque nos hace falta un reserva Y ya sabéis que como Justin no está Pues nos falta un reserva ahí Y ese reserva Pues es Hazard Pues porque es el que más media tiene Y ya está tío Y saldrá algunos partidos Y como ahora Pues marcará goles Y ha marcado ahora Pero No le vamos a dar un gran uso Pero bueno Tendrá Tendrá algunos partidos Oye Algunos partidos como ahora Sale desde el banquillo Marca gol Y no sale la victoria Pues perfecto Puyo Está sancionado Dos partidos No sé si os habéis fijado Pero sí Dos partidos de sanción Para este jugador No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Me gustaría saber qué ha hecho Para que le inventan Dos partidos de sanción Tío Roja directa Y dos partidos de sanción Tío Qué locura Qué locura tío Es que no sé Qué habrá hecho Qué habrá hecho Puyo en ese partido Rivera Ese siguiente 135 dice 135 Pongo Vale bien Seguimos De momento Un par de ofertas Por jugadores de estos Del filial Que no valen mucho Me gustaría recibir ofertas Por Por los jugadores Que sí valen Estos es que apenas valen En nada De hecho Realmente me gustaría Recibir ofertas Por todos Tío Si puedo vender A todos los jugadores Sería la hostia Pero eso es imposible En la vida real Quizás sí se podría hacer Aquí no Aquí en el juego No Bueno vamos contra Chelsea Al tercer partido Y último Estamos clasificados Ya para la siguiente ronda Y con un empate Seríamos primeros Chelsea tiene cuatro puntos Nosotros seis Por tanto Con un empate Somos primeros Y con una victoria Pues evidentemente También Espectra Junior Que marca Espectra Junior Que marca 1-0 Con esto Con esto Somos Líderes del grupo Otro gol de Espectra Junior Ha empezado fuerte La pretemporada Ha hecho un doblete En el primer partido Otro doblete ahora Espectra Junior Ha empezado fuerte Y espero que siga así Durante toda la temporada Porque esta temporada Vamos a por todo Esta temporada Tenemos cuatro títulos Y contamos la sobrecopa De España Y hay que ir a por los cuatro Hay que ir Muy enchufados A por los cuatro títulos Que tenemos esta Esta tercera temporada Acuerdo para la venta De River A 125 Venga te acepto A 125 Ya está Me ha parecido ver Algo de Cruze Quieren pagar La clausa De 20 millones Perfecto Perfecto Cruze ha bajado De media ya Si no me equivoco Y quieren pagar Una clausa De 20 millones Teniendo 14 de valor Me parece Me parece perfecto Más informes Y acuerdos para la venta De Marquez 120 Lo voy a aceptar Podría pedir más Seguramente Pero bueno Voy a aceptar Lo de Cruze Por cierto No me han informado No sé Me van a informar Cuando ya se haya ido O como Me informa A los tres días O algo así Ha sido A los dos o tres días Me avisan de esto Bueno Se va a ir Se va a ir Es el objetivo Supongo que aceptará irse No creo que No creo que se ponga pesado Tenemos ahora Semifinales Del torneo de la pretemporada Contra el Al Nasser La otra es el Tottenham Chelsea Nos va a tocar a nosotros Fuera En serio Tenemos esa suerte Es bastante probable Que nos toque la final Fuera Bueno Aquí vemos El City Que se ha quedado fuera El City Que ha sumado Un punto En un grupo En el que estaban El Al Hilal Y el Al Nasser Increíble Y el Chelsea aquí Que se ha clasificado A pesar de perder antes Por un gol Se ha clasificado Por un solo gol Vale Pues vamos con Los suplentes Ya que la final Será ahora Será ahora En dos o tres días Y a ver si el equipo Llega bien Van a poner a Copilar Debería haber puesto A palo haters En este partido Como medio centro defensivo Reserva que es Pero no me voy a poner Yo a cambiarlo Para un solo partido La verdad Paso Que paso muchísimo González Que marca Vamos a meternos En la final Evidentemente Este equipo No nos va a hacer nada Igual molesta un poco Marca un gol ahora Y tal Pero Deberíamos meternos En la final Sin problemas Ganamos el momento 1-0 Y Alex Vázquez Que hace el 2-0 Pues estamos en la final Que será contra Tottenham Que ha eliminado al Chelsea Muy bien Muy bien Estamos a un partido De ganar El torneo Y efectivamente Nos toca jugar fuera La final Cosa que me parece Bastante injusta Pero bueno Es lo que hay Nos toca jugar fuera Tío Habiendo ganado Los cuatro partidos Habiendo ganado Los cuatro partidos Anteriores Nos toca jugar La final fuera La vamos a perder Seguramente Pero bueno Hemos llegado a la final Y nos vamos a llevar ahí El dinero que sea Por haber llegado Hasta aquí Hasta esta final Tottenham Royce Tottenham Royce Sabes He visto Reus Y he pronunciado Como Reus Como Marcos Royce No Tottenham Reus Tottenham Reus Vamos a verlo ahora Pero antes Tenemos ofertas Por Juan Torres Y por Pipino Vale Juan Torres Vamos a pedir 145 Que es lo que dice ahí Y por Pipino Simplemente vamos a ver La oferta Que es de 130 millones Del Villarreal A mi me gustaría saber Estos equipos De donde sacan Estos presupuestos De donde saca el Dortmund 100 millones Para Leison Y de donde saca El Villarreal 130 millones Para fictar a Pipino De donde saca El Villarreal Este dinero Increíble Increíble Me gustaría saber En serio De donde lo saca A ver A ver Porque tenemos cositas Están llegando ofertas Estamos No estamos mal No estamos mal Juan Torres Creo que he pedido antes 145 Así que Bueno voy a pedir lo mismo Al equipo este 145 Minimo 130 Que creo es lo que está Dispuesto a pagar el otro equipo Vale Y hemos visto que Paga la cláusula De Héctor Herrera También 15 millones de valor 20 de cláusula El Barley Perfecto Perfecto tío Pues otro jugador Que parece que se puede ir Bien Bien Estamos vendiendo Hemos vendido a Brahim Cruze y Herrera Parece que se van Estamos vendiendo También jugadores Del filial De momento Avanza todo Muy bien Vamos contra el Tottenham Vale En este último partido Del torneo de pretemporada En esta final Que bueno Vamos a ver El Tottenham Con que sale Sale con Kane, Fekir Onoma Promes Dyer Kedira De Siglio Sánchez Bertongen Alexander Arnold Y Lloris Un equipo Muy titular Un equipo Muy titular El que tiene el Tottenham Que por cierto Tottenham Tiene a Marco Reus Sabes He dicho antes Tottenham Reus Porque me he equivocado Pero el Tottenham Tiene a Reus Ojo Solo falta que marque Ha marcado Alis Adame Pablo ha hecho el 0-2 Silva ahora el 1-2 No sé que Silva es Bernardo Silva David Silva Yo me traigo en Silva No sé No sé que Silva es Pero bueno El Tottenham ha perdido Hemos ganado 1-2 Sorprendente Sorprendente Pensaba que perdíamos Pero vamos Sobrado Pero no Hemos ganado Márquez se va Por 120 Cruz se va Por 20 millones Perfecto Aquí acuerdo Para 130 Torres Voy a esperar Porque el otro equipo Parece que va a pagar más Y aquí premio del torneo Y tal Perfecto Cruz se va Cruz se va Y los del Firial Se están yendo Cosa que Me gusta bastante Herrera También se va Al Barley Perfecto Y aquí Acuerdo para Juan Torres 135 Vamos a aceptar primero La de 135 Y bueno Pues esperamos un poco Esperamos un poco Y si vemos que se rompe Y si vemos que se rompe o algo Pues aceptaremos la otra Cláusula de rescisión De Puyo O pagada Vale Quieto ahí Quieto ahí Hablemos Hablemos Fuentes 350 Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí 370 Y fuera Puyo hay que ver eso Y bueno He aceptado ya con Con un par de días Creo de diferencia La de 135 Así que vamos a aceptar ahora La de 130 Para no perderla Básicamente Y lo de Puyo Hay que verlo ahora Vale Lo de Puyo Hay que verlo ahora Hay que renovarlo Guardemos Guardemos la partida Renovemos Al señor Puyo Renovemos a Puyo Porque yo no quiero perderlo Y menos por 60 millones ¿Sabes? Ahora vemos el valor Estará muy por encima De esos 60 millones de cláusula Que tienes Puyo A ver Vamos a buscarlo aquí Directamente Venga Da igual realmente Puyo aquí está 76 millones de valor 60 de cláusula Evidentemente es una cláusula baja Bueno a ver Era una cláusula alta En su momento Pero ahora se ha quedado baja ¿No? Porque estos jugadores Ya sabéis que han tenido Una gran progresión A lo largo de estas Dos temporadas que llevamos Puyo que me pide Un rol de importante Ha subido 86 y media además Me quiere firmar 5 años Perfecto Le vamos a meter cláusula A ver cuando me pone Me pondrá 100 o 200 O algo así ¿No? 267 millones Perfecto Y ahora Tema de sueldo Dime que me lo pone él Ya empezamos con las mierdas Tío No sé cuánto tiene que cobrar Ya empezamos con las mierdas Después la gente pregunta ¿Por qué guardas? Guardo por estas cosas Tío Guardo por estas cosas ¿Cuánto tiene que cobrar? No lo sé cuánto tiene que cobrar ¿Vale? No sé cuánto tiene que cobrar Cobra 3.000 Le he puesto 20.000 Y 7 veces más Me rechaza Y me rechaza Es que si por lo menos Te diése la opción De negociar ¿Sabes? Si en vez de rechazar así de primeras Te dice No 20.000 No 50.000 Pues entonces la cosa cambia Pero es que tío Es que está muy mal Es que está muy mal Es que está muy mal Tío Estas cosas tienen que cambiarlas ya Tío Estas cosas de las negociaciones Tienen que cambiarlas ya O que te diga el representante Siempre lo que tiene que cobrar O que no te rechace de primeras Es que O no sé O que te diese una referencia El juego De cuánto debería cobrar Es que está mal Está mal Está mal básicamente No ha colado rol de rotación Que era importante Pero nada Pues importante Bueno 20.000 Lo hemos visto que no Así que Si ahora no me pone nada Pondré 30.000 10.000 más Vale Cláusula Perfecto Por favor Dime tú cuánto tiene que cobrar Por favor Es que me la tengo que jugar Tío 30.000 Pues ya está Pues 30.000 Es tan difícil que el juego te diga Lo que tiene que cobrar De primeras En vez de tener que poner Tú un salario aleatorio Porque es aleatorio Es aleatorio Es estimado No sé Si cobra 3.000 Y te estoy poniendo 20.000 Te estoy poniendo 7 veces más A mí no me parece que sea insultante Pero bueno Esas cosas el juego No las entiende El juego El juego no tiene en cuenta La cantidad El salario inicial Vale El juego cuando tú renuevas O cuando tú quieres fichar a un jugador Firmas el contrato y tal No tiene en cuenta Lo que cobra en ese momento Porque si el juego Tuviese en cuenta Lo que cobra en ese momento Si tú estás cobrando 3.000 Y yo te estoy pagando 20.000 Estás cobrando Estás cobrando Prácticamente 7 veces más Entonces No puede ser insultante No tiene sentido Que digas que es insultante En fin Bueno Cambios en valoración Por lo que veo Ha habido cambios en valoración Por ejemplo Calabrese Tiene 87 de media Torres 86 Uy Uy Ha habido Ha habido sorpaso aquí Ha habido sorpaso aquí Eh Mensajes Oferta por fuentes 3.70 Vale Esta de 3.70 Es superior A la de 3.50 Que hemos recibido Bueno Que hemos negociado antes De momento Aceptamos la de 3.70 Y Si vemos que no acepta Que rechaza y tal Pues iremos a Por el otro Jugadores aquí para entrenar Tenemos a fuentes Fuentes es el que acaba de recibir oferta Creo Vamos a entrenar Torres Juan Torres No Juan Torres también tiene oferta Vamos a entrenar por ejemplo A Xavi Rodríguez Vamos a entrenar por ejemplo A Xavi Rodríguez Vamos a entrenar por ejemplo A Hurtado Y Otro más No sé Vamos a entrenar por ejemplo Está Díaz por aquí Pero no tiene lo del potencial Duarte que está en filial Tiene 15 años Tío Vigilo Duarte 15 años 63 y media Voy a entrenar a ese Voy a entrenar a ese Porque a ese se le va a sacar Un buen dinero Cuando suba Bueno llevo ya 20 minutos No sé si veremos hoy El partido de vuelta Seguramente ya jugaremos En el siguiente episodio ¿Vale? El de ida El de ida si lo vamos a ver ¿Vale? El partido de ida de la Supercopa de España Lo vamos a ver Y la vuelta la jugaré En el siguiente episodio Aquí No hay nada nuevo No sé por qué me han metido aquí Vale Madrid Real Madrid Real Madrid Y sorpaso en el lateral izquierdo Tío Ya hubo Ya hubo un sorpaso Ahí al final de temporada Creo Lo vuelvo a ver ahora Igual que lo haya aquí Por ejemplo ahora Alex Vázquez Pasa a ser Tercer central Por delante de Raúl Y más cambios En principio Más cambios Creo que no hay ¿Vale? El portero se mantiene Central Bueno Alex Vázquez alcanza Un manzor Pero un manzor De momento se va a mantener Como titular Lateral derecho no hay nada Lateral izquierdo Lo hemos visto ahí el cambio Medio centro defensivo Tienen la misma media Así que se mantiene Copi Interiores 85 84 No hay cambios No 83 por aquí Tampoco Los reservas Tampoco pasa ninguno Vale pues ya está Yo diría que Ese es el único cambio que ha habido ¿Vale? El cambio en el lateral izquierdo Calabrese Pasa a ser titular Bueno Vamos a ver cuánto tiempo Se mantiene ¿No? De momento Calabrese será el titular Y el suplente será Osvaldo Torres ¿Vale? Es lo que hemos estado Haciendo a lo largo De la temporada ¿Vale? No es por Vamos No es por nada En particular Simplemente pues Si tiene más media Calabrese Pues Calabrese Será el titular ¿No? Es así de simple Vale pues con todo esto Nos vamos a por el partido Contra el Madrid Vamos al Bernabéu En este partido de ida Y vamos a ver si el Madrid Se lo toma un poco A cachondeo ¿No? Que es algo que vendría Bastante bien Buf ¿Hasta qué punto ha sacado Suplentes el Madrid? Hombre Nacho suplente El Hornabase suplente Tercera temporada ya No sé Calabrese se lesiona Y con Pilar a roja directa Es que estas cosas Tío ¿Qué es eso tío? En 5 minutos Se los lesiona El lateral Que era suplente Que lo hemos puesto Titular Justo para este partido Y a los 5 minutos Nos sacan roja directa A uno de nuestros jugadores Es increíble Y después Marca Werner Y al minuto lesión grave De Isco Que ha salido como suplente Isco Isco ha salido como suplente De Vinicius Y después se ha lesionado Se ha lesionado gravemente Un minuto después De marcar Werner Qué cosas más raras tío Qué cosas más raras En serio Calabrese 6 semanas fuera Toma ya Pues nada Osvaldo Torres es el titular Osvaldo Torres es el titular ¿Vale? Por si había alguna duda Vaya tela tío Vaya tela En serio tío Vaya tela Vaya tela tío Estas cosas que pasan Yo no las entiendo Yo es que no las entiendo 6 semanas de lesión Se pierde Se pierde El primer mes de competición Básicamente Y nada Pues Osvaldo Torres Que bueno Pues pasa a ser titular Aquí entra Ángel Martín Y en el banquillo En el banquillo Vamos a meter a Eriksen En el banquillo Vamos a meter a Eriksen Y ya está tío Y fuera Vale pues con todo esto Iba a decir que lo vamos a dejar No Vamos a avanzar hasta el día del Madrid ¿Vale? Para saber Para ver si llega Alguna oferta más Y ya en el día del partido De vuelta contra el Madrid Dejaremos el episodio Ese partido lo jugaremos En el siguiente En el siguiente episodio ¿Vale? Y vamos a ver este Octavio Palacios Octavio Palacios Vamos a pedir 125 Que es lo que dice el juego Y con 125 Vas Vas ya correcto Y a ti te vamos a aceptar La de 350 Que llegaba un poco después De la de 370 No Realmente La de 350 La habíamos negociado La de 370 Llegado después Pero bueno Acepto la de 350 después ¿Cuánto riesgo Rechaza irse a un equipo? Porque se va Porque se va al otro Vaya No por otra cosa Con Palacios Ah espérate Espérate Que yo he quitado ese mensaje Pero ese mensaje Era reciente Era actual Sí, sí Ese mensaje era actual De Palacios Que pagan 110 Vaya Pues bueno Habrá que aceptar Y nos vamos Al partido contra Madrid Y quedan 3 días Algo más Fuentes vendido Interrupción de fuentes Evidentemente No se puede ir A los equipos Y otra oferta más Que con esto Cerraremos el episodio De hoy Iván Díaz Vamos a negociarlo A ver si llega A 66.000 Y con esto Dejaremos El episodio De hoy Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós